Música Hola que tal amigos de Youtube como están sean bienvenidos a un nuevo video Nuestros amigos de Gearbest nos enviaron este celular de gama media de la marca Aukitel El modelo U13 Y les adelanto que este teléfono es de gama media pero es low cost Ronda aproximadamente los 100 dólares Y bueno les digo que tiene una pantalla 1080, control remoto, sensor de huellas dactilares entre otras cosas Podemos apreciar que tenemos una caja muy llamativa de color naranja Y las letras de Aukitel en color cromado se ve muy bonita Aquí en el costado de la caja podemos ver el modelo el U13 y el color en este caso gris Aquí en la parte de atrás podemos ver que es un teléfono de 5.5 pulgadas Cuenta con Android 6.0, Gravity Sensor, Sensor de Proximidad, Light Sensor Support y Dual SIM También tenemos el código QR, el mail y la página de Aukitel Bien chicos llegó el momento de abrir esta caja Aquí tenemos el celular Lo ponemos en una esquina Tenemos aquí dos pestañas veamos Aquí tenemos el ladrillo europeo Tenemos el instructivo con el modelo U13 Que más tenemos por aquí Tenemos póliza de garantía Y de este lado veamos que tenemos por aquí Efectivamente tenemos el cable de USB a micro USB para recargar nuestro teléfono Nos incluye también la herramienta para acceder a la tarjeta SIM Y aquí tenemos ya nuestro celular de 5.5 pulgadas Me gusta mucho que ya incluye el protector del celular como el de la pantalla Vamos a retirar este plástico Oh, se ve increíble esta pantalla chicos Como les dije tiene un protector de pantalla No sé si lo pueden apreciar ahí pero tiene un protector de pantalla Vamos a retirar este case para ver este Aukitel mucho mejor Es de silicona como pueden apreciar Eso está muy bien que incluya este tipo de protección Aquí tenemos otro sticker Lo quiero retirar para que se vea mucho más bonito ¡Vualá! Y aquí tenemos ya nuestro teléfono sin la protección Se ve increíble Me recuerda mucho al OnePlus Es de aluminio Aquí tenemos el sensor de huella dactilar La cámara de 13 megapíxeles Que resalta un poco del cuerpo Parece mucho la cámara de Samsung Aquí tenemos las antenas En la parte derecha tenemos la bandeja Para introducir nuestra SIM En la parte izquierda tenemos el botón de encendido y volumen En la parte de arriba tenemos el jack 3.5 Y tiene el sensor para el control remoto Si mis amigos podemos controlar nuestra tele con este celular En la parte de abajo tenemos doble altavoz El micrófono y la entrada micro USB Bien chicos vamos a encender este celular Espero que tenga pila ¡Pokeytail! 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 Tiene unos colores muy vibrantes Ya que tiene una pantalla de 5.5 pulgadas Resolución 1920x1080 Full HD Si mis amigos Full HD Solo por 100 dólares Está increíble el precio Tiene un CPU Mediatek El modelo 6753 Octa-Core A 1.3 GHz Cuenta con Android 6.0 3 GB de RAM Y 64 GB de almacenamiento Cuenta con cámara frontal de 8 megapíxeles Y trasera de 13 megapíxeles Bluetooth 4.0 Light Sensor Gravity Sensor Sensor de proximidad Dual SIM Puede ser nano SIM o micro SIM Y como les dije cuenta con control remoto Así que puedes cambiar la tele con este celular Como les dije el teléfono es unibody Así que no podemos extraer su pila de 3000 mAh Y su cuerpo es completamente en aluminio Como les dije al principio también tiene sensor de huellas dactilares También tiene soporte 4G Así que vamos a configurar este teléfono fuera de cámara Y volvemos con ustedes Bien amigos ya estuvimos configurando nuestro teléfono Y miren el brillo de esta pantalla Se ve muy bien El sensor de huellas dactilares funciona increíble Como pueden apreciar La verdad que está muy pero que muy bueno Es muy veloz Vamos a entrar aquí rápidamente a Chrome Y aquí tenemos la página de GERBES Y es muy muy fluido Como pueden apreciar no se traba para nada La verdad se ve muy bien este celular Lo recomiendo al 100% Los botones como pueden apreciar están en pantalla Así que vas a aprovechar mucho más los marcos De esta gran pantalla Aquí tenemos un pequeño LED Que nos indica que no tenemos suficiente pila Nos quedan 12% La cámara es bastante buena No le exijas demasiado a una cámara de un teléfono chino Aquí en pantalla están apareciendo imágenes de la cámara frontal y trasera La cámara es bastante buena 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 La verdad cumple muy bien Algo que me gusta muchísimo de este celular Es que tiene gestos Si en pantalla bloqueada ponemos aquí una O Y desbloqueamos nuestro celular Lo desbloqueamos por aquí Se abre el YouTube Eso está increíble Aparte si usamos dos dedos Podemos subir y bajar el volumen La verdad vale muchísimo la pena Ya que este estado operativo tiene una personalización Bien amigos ya desbloqueada Bien amigos ya descargamos AXFAL8 A ver como nos va chicos Vamos, vamos, vamos 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 Muy bien Excelente Se mueve muy bien este juego Lo mueve a la perfección No tengo turbo Increíble Ahí tenemos Nitro No, salte del medio Muévete Me rebasó Pero salte del medio chicos Por la rampa Si, 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 por aquí Si Tenemos turbo de nuevo Bueno Nitro Vamos Funciona muy bien chicos Tercer lugar No está mal Vamos, vamos, vamos No tengo turbo Wow Increíble Vamos Muévete Eso Tú también Uh Nada mal Más Nitro Oh si Finish Vamos Vamos Si Primero lugar chicos Funciona muy bien Y bien amigos Este fue el unboxing y review De este celular El Okitel U13 Enviado por nuestros amigos De Gearbest Ya saben que si quieren adquirir un celular Como este Visita su página Que te la dejo en la descripción Si te gusta este video Por favor Regalanos un like Suscríbete a este canal Síguenos en Facebook Y Twitter Checa la descripción de este video Tenemos muchísimos links Para ustedes Así que nada mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye bye Chau Chau Chau